Música Diez siete de julio, mil novecientos ochenta y dos, Paichos, Fuente Alto, Cusitá, Cusitá. Ay, okey, binne, hunintitin, chinaonde, ena, wichma. Más alaika, medio que ya me acabó Muzidak mashurukabena Eshel chuanluin, eshel chuanluin Chitna watehi nani Malinikol, eshel chikai Chitna watehi nani Domingo siapin, Domingo siapin Na chitna minyo ishel chun Na tibital ishel chikai Mashtokan ish bay sholakte Muzidak mashurukabena Muzidak mashurukabena Muzidak mashurukabena Muzidak mashurukabena Muzidak kulitak Muzidak kabbesan Muzidak kulitak kulitak Muzidak bilono tibagak Lucidá, lucidá, lucidá que no te caes Boa, finá, lucidá que no te caes Siete de Julio, Marta Shkuhi, mil novecientos ochenta y dos Eskonokonaychkova, takamahohu kureshah Eskonokonaychkova, takamahohu kureshah Siete de Julio, Marta Shkuhi, mil novecientos ochenta y dos Siete de Julio, Marta Shkuhi, mil novecientos ochenta y dos Eskotu chyo chek, compamdeus Hay oktio sinikobishan, mankastak, yotak, yilchi chuné Hale, oh Dios, incondicion Manca, mario, taquil, ching, ching, ching Kusita, kusita Kusita, kusita, kusita Cusindá que oculta a Pishtí Más que al 360 en ánima Más ala y cambia con tiempo al tú Canta que yo ni aléjese Esto nos permite pilar a optimistas Más al toz kandayobun Más ala y cambia con V Center Más alisco Y más al menoscó le disparó Más alublik кам !!! Asangin Más ala y ter Ensuite Guadiocha chudka hayekobayyulgi bakinatí Diyutol mankoh tahok Setochi un helkapashkaiyodhi yudhuniudi bakinatí Auqa zyosin Chokhetoch bo mazanil Kastega nocha chudekobah Inko kichkulal Baital tzafano no kintahischaribcham Chau Chau